El trabajo conjunto entre el área metropolitana del Valle de Aburrá y el municipio de Envigado comprende actividades ambientales de seguridad, convivencia y movilidad, entre otros temas comunes. El ingreso de Envigado al área metropolitana permitió que obtuviera una delegación de autoridad ambiental en la zona urbana del municipio para mantener esa competencia que venía ejerciendo hace más de una década. Con la Unidad de Gestión del Riesgo del Área Metropolitana se desarrolló el diseño del Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo Sísmico y el Plan Metropolitano de Cambio Climático. También se llevaron a cabo obra de reducción de riesgo en zonas del río Aburrá-Medellín. Se construyeron y socializaron los planes comunitarios de gestión del riesgo de la microcuenca El Remanso y La Ayurá. Y están activos los grupos Cuidad de las Palmas, Pantanillo y Arenales. Con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, están en la creación del Instrumento Metropolitano de Preparación para Respuesta a Emergencias Urbanas IMPREU. El Plan Siembra en el municipio de Envigado lleva cerca de 40.000 de los 100.000 árboles de la meta proyectada por las dos entidades y con la red de viveros del área metropolitana se han entregado aproximadamente 10.000 unidades de material vegetal forestal y ornamental para actividades de siembra y ornato en la zona urbana y rural del municipio. También se avanza en Banco 2 Metropolitano del Valle de Aburrá, en producción y consumo sostenible, en la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional PIHERS-R y el desarrollo de prototipos empresariales para la gestión de residuos reciclables, orgánicos y residuos de construcción y demolición. El municipio de Envigado acompañó a los diferentes municipios del Valle de Aburrá en la formulación del Plan Operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica poeca, demostrando su gran interés por el cuidado del aire. Ya cuenta con 16 ciudadanos científicos que aceptaron tener nubes de medición en sus hogares y todo el trabajo de monitoreo constante. El proyecto Red Río atiende el monitoreo de los afluentes del río Aburrá, Medellín, presentes en el municipio de Envigado y avanza en el Plan Quebradas con la recuperación integral de 19 afluentes. Además, se construyó el Plan de Manejo Integral, donde se identificaron los proyectos más importantes en el componente saneamiento básico, reforestación y educación ambiental. También se acompaña la iniciativa de la creación de la Mesa Metropolitana de Seguridad para las Mujeres, la cual tiene como mesa técnica la Secretaría de las Mujeres del municipio de Envigado. Hubo formación a jóvenes, mujeres y servidores públicos en temas de liderazgo para la seguridad y la convivencia. Además, la caracterización y fortalecimiento de organizaciones sociales. De otro lado, la Unidad Móvil de Esterilización de las Mascotas realizó 1.162 y exámenes de laboratorio para disminuir los factores de riesgo zoonóticos. Se trabaja en la conservación y manejo de la fauna y flora silvestre en los ecosistemas priorizados del sistema local de áreas protegidas del municipio de Envigado. Finalmente, se apoya para que Envigado sea orientador ocupacional y preste servicios como gestor empresarial e intermediador laboral desde el Centro de Empleo del municipio de Envigado. 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 Envigado.